Estamos en el Ecuador del invierno. Las temperaturas son bajas, pero ya se están celebrando las primeras competiciones. Entre ellas, están ganando popularidad las que se celebran por parejas y el último sábado de enero, asistimos a la organizada por el club de pesca deportiva La Parisien. Hoy celebramos un concurso, el cual consiste en un dúo. Son dos pescadores pescando en el mismo puesto y después se hace el pesaje junto y se suma. Esta modalidad lleva poco tiempo. La federación está intentando implantar, a base de poquito a poco, algunos campeonatos, algunas competiciones y aquí hemos organizado una para ir dándole a esto un poquito de color. Plantear una competición por parejas es muy diferente a hacerlo de forma individual. La estrategia nuestra va a ser, lo hemos estado hablando el compañero y yo, de que vamos a intentar hacer dos cebaderos solamente. No vamos a hacer dos y dos, dos atrás y dos adelante, vamos a hacer uno y uno, porque como estamos juntos a un metro y medio los dos, vamos a intentar que si hay peces cerca, para tener más concentrado el pez cerca. Y si la cosa se pone ya mala, pues ya no iremos los dos hacia 25 metros aproximados. La eterna duda de dónde comenzar a buscar los peces, si lejos, con cañas de inglesa, o más cerca, con enchufables, parecía tener fácil solución. Al principio vamos a seguir una estrategia, porque a veces está el pescado más lejos o está más cerca, entonces queremos intentar ver dónde lo vamos con el primero y entonces, según está el pez, entonces nos ponemos con la inglesa o con la enchufable los dos, para sacar más kilos. Se trata de eso. Sin embargo, eran muchos los que, conociendo el escenario, ya habían apostado por pescar los dos de la misma forma. No, ¿verdad?, que nosotros teníamos pensado de hacer la misma pesca, no teníamos pensado de practicar cada uno con una cosa ni nada de eso. ¿Pescábamos entre aquí cerca? Pescábamos entre aquí cerca, las carpas y eso, y no teníamos pensado de usar la inglesa. Al iniciarse la prueba, se guardó un minuto de silencio por la madre de uno de los participantes, fallecida días antes. A continuación, se dio la señal de comienzo del cebado intensivo y, diez minutos después, la de comienzo de la pesca propiamente dicha. La primera carpa salió pronto. Aunque había entrado lejos, parecía un buen presagio que hacía augurar que, apenas calentase el sol un poco, sería una mañana divertida. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, esas esperanzas se fueron desvaneciendo. Los peces estaban poco activos y se encontraban bastante alejados. Casi todas las capturas se estaban produciendo a la inglesa, frustrando las expectativas de quienes habían apostado por equipos de CUP, que tuvieron que hacer valer todos sus conocimientos técnicos para no quedar descolgados en esos primeros momentos. Aún así, quienes conocían bien el embalse, mantenían sus esperanzas. Aquí la inglesa la hemos estado probando y nos da peces, pero normalmente hemos escapado menos con la enchufable. Y si no nos entran a punta de caña, los buscamos con una bandera por delante. Él hace bajo la copela y yo también. Y después, ahora, como no vemos peces, con una bandera alante. Desde la punta de la caña hasta el flotador, el hilo que hay. Y le hemos dado dos metros por ahí de hilo y pescamos por delante del cebado. La especie más activa fue el barbo, sobre todo en el sector B, donde se hicieron buenos pesajes con ellos. Aquellas parejas que habían venido sin ideas preconcebidas probaron a diferentes distancias hasta lograr dar con la zona en la que se movían. Una de las grandes ventajas de esta modalidad. Sí, hemos empezado. Él ha empezado con la enchufable y yo con la inglesa en corto, probando porque lo normal que el pescado en este escenario entre bien a la enchufable a 13 metros. Pero viendo que estaba todo el mundo muy parado y que no entraba la pesca, pues me he ido yo el zahío a 30 metros y ha pinchado una pieza, cebando con encolado sin grapa, perdona, para que haga la caída lenta. Viendo que él había clavado una y que aquí atrás no había pesca, pues hemos decidido ponernos los dos a inglesa, uno a 30 metros y uno a 20 metros y yo a 20 metros he conseguido meter barbo con gusano colado y un poquito de cañamón y más o menos van entrando. Ya vamos cinco piezas y vamos más o menos manteniendo la pesca dentro del cebadero. Él ahora está haciendo una prueba con la enchufable para ver si ya, porque ya llevamos una hora, hora y media de concurso, a ver si le va entrando algo de pesca aquí a la enchufable, pero en principio seguimos cebándole con la copela, hemos metido también un poco de fugi en el engodo y estamos echando poca cantidad de cebado y mucho gusano porque lo que se está viendo que está entrando es el barbo, la carpa ahora mismo no está dando la cara. Pero no todo son ventajas. La pesca a dúos requiere compenetración. Ambos pescadores están muy cerca uno de otro y ello presenta inconvenientes sobre todo a la hora de pelear con una captura o más aún cuando ambos lo hacen. La verdad es que sí, que como estamos pescando todos en un tubo, hay que estar muy alerta. En el momento que uno de los dos enganche, el otro tiene que facilitar, facilitarle para que saque el pez. Porque como hay tan poca pesca ahora mismo, cualquier pieza te puede dar la diferencia luego a la hora del pezaje. En el sector A, la pesca estuvo muy complicada toda la mañana. Los cordobeses Rafael Cantón y Francisco Buenestado consiguieron una ligera ventaja sobre el resto pescando ambos a la inglesa, a diferentes distancias y dedicando parte del tiempo a los alburnos, lo que le daría la victoria en esa zona. En el sector B, la competición estuvo mucho más reñida, pero los jóvenes Moisés Sánchez y Pablo Montes, este último vigente subcampeón de España en la categoría U20, mantuvieron un ritmo de capturas mejor que el resto. A las dos de la tarde finalizó la prueba y se procedió al pesaje, que confirmó los primeros puestos de Cantón y Buenestado en el sector A y de Sánchez y Montes en el B. Sabíamos que con la enchufable iba a época pesca. Empezamos uno a pescar 22 metros con la inglesa y otro con la enchufable, para no molestarnos a la hora de manejarnos, de sacar los peces, de engodar. Dios más la cara, empezó sacando más peces con la inglesa. Y ya fuimos probando, nos cambiamos, ya me puse yo con la inglesa, nos cambiamos los puestos y pareció que también hicimos con el pescado con la enchufable y ha ido bastante bien. También nos ha ayudado la suerte porque nos ha tocado un puesto bueno y poco a poco hemos ido dando con la pesca y se ha ido bastante bien. De inicio hemos metido a la inglesa 15 bolas de engodo con algo de maíz y algo de fuji y después hemos metido 3 o 4 bolas de encolado. Y después, durante la competición, hemos metido tierra con engodo 50-50 y más o menos con maíz y también tirando encolado. Y así hemos ido la pesca. Tras los aperitivos y la barbacoa preparada en el mismo escenario de la prueba, se entregaron los premios a las 10 primeras parejas clasificadas en cada sector. Campeones del primer Open Duel, la aparición de Borno, Pablo Montes y Moisés. Campeones y primeros de la zona A, Pelo y Francisco Buenestado.